Las plantas mencionadas procederán al corte de cintas para dejar oficialmente inaugurada esta planta de FMC Technology. Llegamos ayer. Apenas tiempo para darnos una petada, una ducha y aquí. ¿Se quedan muchos días? No, vamos mañana. Hoy en la noche tenemos en Urquén. Regresamos mañana de Urquén y de vuelta a Fiosco. Mañana mismo o mañana mismo. La próxima vez va a venir más tiempo. ¿Hacemos el corte de cinta? Sí, la próxima vez hacemos un asado. Corte de cintas, las autoridades para acá. Muy bien. Seguidamente, se va a proceder al corte de cintas, también acompañado por el licenciado Sergio Posechesen, que es subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Buenos Aires. El aplauso, entonces, de todos nosotros. Esperamos oficialmente inaugurar esta nueva planta que existe todo el mismo aquí, en General Rodríguez. Seguidamente, vamos a realizar... ... ... ... ... ... ...